Siempre se piensa cuál es la sociedad que alumbró la dama, en qué contexto se produjo, cómo funcionó, pero en realidad hay muchas sociedades en la dama. Una es la que la creó y en el contexto que es lo que se ha discutido estos días aquí, y otra es el uso, la construcción y el relato que nosotros hemos hecho en el presente desde el momento en el que es descubierta. Y ese relato tiene que ver con las identidades, tiene que ver con cómo nosotros la mistificamos y hemos creado todo un discurso identitario, reivindicativo o incluso a veces irónico sobre esa realidad que es poliédrica. Y es un relato que apela más, en ocasiones, como dice Álvarez Junco, al sentimiento comunitario que a la racionalidad histórica. El primero no está reñido, es lícito, es sentimiento, pero no es necesariamente una construcción histórica y poner en evidencia esa dicotomía no significa menospreciar un símbolo muy querido aquí y muy querido por todos, sino analizarlo críticamente y conocerlo. Las cosas que se quieren se tienen que conocer, esa es un poco la clave de mi interpretación. En el caso de la pieza que nos ocupa, de la pieza estrella, es también una construcción creada. Primero, después de la venta, se convierte en el símbolo de España, es España misma, después es reivindicada por distintos lugares, pero es que eso ocurre. Es un fenómeno de identificación identitaria que tiene mucho que ver con la construcción de los discursos nacionales, del Estado, de la autonomía o del pueblo, da lo mismo, y eso está pasando con otras piezas similares, como la dama de Baza, pero con todas las piezas que en muchos lugares están en los museos nacionales o están en el Museo del Pueblo de al lado. No sé qué sé, la Esfinge de Agoste, pues a lo mejor está aquí o viceversa, y eso siempre es una característica del patrimonio, es el concepto patrimonialista de nuestro pasado. Bueno, a nivel arqueológico es una pieza, es un unicum en el sentido de que no es la única escultura estatuaria ibérica de ese porte, pero es una pieza muy peculiar por su calidad técnica, por el excelente estado de conservación, que además viajó, viajó muy tempranamente, y al irse fuera, pues tuvo una dimensión internacional que, vamos, es una pieza de primer orden desde un punto de vista histórico, artístico, carente de un contexto, si apareciera hoy tendríamos más datos sobre su contexto, pero a mí también me gusta recordar que Elche tiene la suerte de poseer a todas las demás damas, entre comillas, es decir, en el caso de la Alcudia, que es la casa madre de la pieza, tenemos unas piezas aquí estupendas, el torso del guerrero, el grifo, la tabla del asentamiento colonial, de Iliqui, es decir, yo siempre digo que los árboles no nos impidan ver el bosque, este es un árbol, de primerísimo nivel y que a todos nos gusta y todos querríamos ver todos los días, pero tenemos el resto del bosque y es una pena que a veces no nos acordemos de eso.